¡Listos! Vénganse para acá, más para acá, más para acá. Vénganse para acá. Vénganse, mi reina. A ver, ¿cómo se llama, mi amiga? ¡Lioana! ¡A ver, un aplauso para Lioana! ¡Fuerte el aplauso! ¿Y acá quién ponemos? ¡Daniel! ¡Daniel! A ver, antes de que sí, voy a dejar esto para allá. Porque quiero que se oiga para allá también. Como quiera se oiga para allá. ¿Si quieren? Bueno. A ver, vamos a ver a la prima que duele a nuestro salimiento de Sabina. ¡Venga, hombre! ¡No pérdense para acá! Ella nos va a cooperar ahorita con nosotros. Tenemos ahí unos memoramos que me traen de ahí. En la bolsa. ¡Ahora un aplauso para la prima André! Ella está cooperando con todo el corazón para esta brita diversión de cada uno. ¡Una plaza para Danielito! ¡Eso es Danielito! ¿Y usted cómo dice mi reina? ¿Cómo se llama? ¡Joana! ¡Una plaza para Lona! A ver, Danielito, ¿tú en qué año estás, Danielito? ¿En qué año estás? ¿Ya se leó? ¡Segundo! ¿De qué? ¡Segundo! ¿Pero de qué? ¡De quién era! ¡Ah, bueno! ¿Y tú? ¿Qué? ¡Ay! ¡Te están ganando, chaparro! Bueno, no importa. ¡Pero de primaria! Bueno, bueno, está bueno. ¡Ey, la hermana, para que sepan! La hermana ya está en el primer compañero. ¡Túrmelo vos! ¡Inmediatamente! ¡Sí, ¿sabes? Mira. Oye, Danielito, ¿sabes? Porque te ganan el mandado, ¿eh? Porque tú estás dormido. ¿Eh? Tú estás dormido. ¿Estás dormido? ¿Estamos listos? Vamos a contar desde el 1 hasta el 4. Cuando ella corre, tú corres y le perdes. Cuando ella corre, o tú corres, y van, le quitan a los que están ahí, los atatos, los pelis, los huaraches, las chalupas, los acapicos. No esperen que se los den. ¡Ay, que me empeces el huarache para ganar, ¿no? Tú vas, y los traes, y los formas aquí. Y tú los tuyos y los formas aquí. ¿De acuerdo? Hasta 4. A ver, los ponemos todos. Los 2. Pero tú vas de rato, tú, ven. Estos. Ahora, pues, vamos a dar una. Sú, ven. Sú, ven, ustedes, vamos. ¡Várate los! ¡Várate los! ¡Várate los! ¡Várate los! ¡Várate los! ¡Gracias! ¡Gracias! Estos, ¿estos no saben quién son? Estos se me hacen... ¡No digas, nadie! ¿Sabes de quién son estos? ¿No sabes de quién son? Estos son, se me hace, ¿sabes qué? De la bella durmiente De tanto que estuve durmiendo zapatos así como que se hincharon, ¿verdad que sí? ¡Sí! A ver, ¿qué tenemos aquí? Estos sí, estos tres o cuatro Estos cuatro se me hacen que son Estos son de los anfantes del desa de Guadalupe, ¿verdad que son? ¡Sí! ¡No! ¡Eso! A ver, ¿qué tenemos? ¡Ah, no! Aquí tenemos los tremendos tenis de Bar Simpson Mira, estos son los... Estos son los de Bar Simpson A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡A ver! Estos son los de Puyancito ¿También tienen donde voy a decir? Estos son los de Puyancito ¡Eso! Vamos a ver, ¿qué tenemos más aquí? Estos son de quién quedan ellos ¿Sabes de quién son estos? ¡No! De Daniel No, de Daniel el travieso No, de Daniel el travieso No tuyo, son otros Daniel Inmediatamente que empiece la... A ver, Daniel, ponte justo a Danielito Inmediatamente que empiece la música van, arrancan en tromera Y los dejan Los que los dejan más rápido todos son el que gana ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Viene la música! ¡Repártelo, repártelo rápido! ¡Repártelo! ¡Repártelo! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Repártelo, repártelo! ¡Venga la música más de todas Entoncesến de pronto a soir ¡Papártelo, rap! W 57 ¡Lo leo! ¡Vcarra! Lo leo! ¡Gปártelo, bello! ¡Bol, rápido, taxpayers! Chico de reahrie Dio, carré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!